La mañana de este miércoles 21 de junio, desde las instalaciones del ECU 911, se activó el Código Cantonal de Francisco de Orellana, para analizar las diferentes acciones realizadas por los equipos de respuesta ante la época invernal. Nos hemos ya instalado en la sesión permanente, como todas las ocasiones que hay lluvias, que haya a lo mejor cualquier situación complicada de nuestra ciudadanía, nos reunimos del COE para ayudarnos entre las instituciones. Los informes que yo les puedo indicar a nuestros ciudadanos y ciudadanas del Cantón, es de que no ha habido mayores circunstancias delicadas, adversas, que se nos hubiera presentado a las instituciones, más bien en el tema del campo de la electrificación, de lo que es la energía eléctrica para las parroquias del sur de nuestro cantón. Ha habido una afectación desde ayer a las 4 de la tarde que se dio la energía, pero ya las instituciones como CENEL, que es la indicada, la rectora de este tema, está a la cabeza, y instituciones que están apoyando, pues ya lo darán en reporte a nuestras autoridades. Nos mantenemos alerta, activa, todas las autoridades cantonales para cualquier evento adverso que se presente, y debido a que no se reportan hasta el momento ninguna situación negativa en nuestro cantón. Anunciamos, hacemos conocer. También, otra resolución que hemos tomado es que debemos oficiar inmediatamente a la provincia de Naco, al Ministerio de Obras Públicas, a la Secretaría de Riesgo, que traten de dar soluciones inmediatas para que se eviten que existan aún derrumbos en el trayecto de la vía Atena, pues hacia acá, hacia la ciudad del Coca. Porque la ciudad del Coca es la que está más al rincón y somos los más afectados por los derrumbos que se han presentado en la provincia de Naco y que aún no han sido correctamente limpios. También solicitar al Ministerio de Energía Eléctrica de nuestro país que funcione de manera descentralizada la CENEL de Orellana aquí en la provincia. Eso ya lo dijo el señor gobernador de nuestra provincia, que fue un compromiso muy serio de nuestro señor ministro. Sabemos que está en proceso, pero aquí las autoridades hemos topado el tema de que llevan más de 24 horas sin energía eléctrica, cuatro parroquias importantes del cantón y petroleras sobre todo. La otra resolución que hemos tomado es que las instituciones todas se comprometen, las miembros del COE, a dar la información constantemente sobre el estado de vías, afectaciones de cualquier situación adversa que se nos presente y que tenemos que atender cada institución y que se reportará directamente a ECU 911 y a gestión de riesgo de nuestra provincia para que ellos sean los que den nuestra oportuna información referente a que si es verdad o es mentira tal o cual situación adversa que se nos presente. El Ministerio de Obras Públicas, el Terminal Terrestre y la Secretaría de Riesgo se comprometen en reportarse mutuamente para que entre ellos sea de primera mano la validación de la información de las novedades que se presenten en lo que corresponde a las vías, que es lo que más le preocupa a la ciudadanía cuando tiene que viajar. Se desmiente también, categóricamente por parte del COE cantonal de Francisco de Orellana, la información difundida por redes sociales y por el extra de nuestro país sobre un cuerpo descuartizado encontrado en la parroquia de Inés Arango del cantón Francisco de Orellana y a su vez oficializar a la SECOM para que a través de la Fiscalía de nuestro país se tome las medidas correctivas sobre esta mala información difundida por estos medios que lo han realizado. Y séptimo, informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación de manera regular sobre el estado de las vías y el estado de los ríos de la ciudad de Orellana. Visítanos en nuestra cuenta en Facebook Gobernación Orellana, en Twitter arroba Gobernorellana, en nuestro canal de YouTube Gobernación Orellana.